Y la infancia era difícil. Yo tengo a mi hermano que es el que me representa y el que me maneja toda la parte mía. Él es 3, 4 años mayor que yo y bueno, él tenía que ir al colegio a la mañana. Venía del colegio a la tarde y se sacaba la zapatilla, me la ponía yo para poder ir a la tarde. Hasta que yo un día le dije a mi mamá que quería ir al colegio a la misma hora que iba mi hermano, turno mañana. Y ella un día me sentó en la mesa y me dijo, mirá, si va al mismo horario, uno de los dos no va a poder ir. Porque te tenés que dar cuenta de que cuando tu hermano viene del colegio se saca la zapatilla para darte la O para poder ir a la tarde. Cuando yo vine, las primeras dos manzanas eran las casas que dio Frondizi. Así, las casitas de chapa. Las de adelante eran unas casitas redondas que las había hecho Evita. Nosotros cuando nos vinimos a Entalaya estaban en Entalaya. Allá adelante sí había muchas casitas que eran todas de chapa que supuestamente decían que se les dio el gobierno, decía que se les dio un ganí a las casitas. Pienso que debe haber sido una donación, me supongo. No sabría exactamente. Lo que yo me acuerdo es que Frondizi, cuando después hubo unas elecciones, que se trabajaba políticamente, quiso volver a venir a hacer política y lo corrieron a huevazo y cacote, lo sacaron. Parece que no estarían tan conformes porque ni piso tenía las casas. Es una época de que vinieron muchos chilenos a vivir al barrio. A la Argentina llegué en 1976, una semana antes del golpe. Fue de terror porque yo venía de un golpe de Estado de Chile. Me vine a visitar a mis hermanos que estaban todos acá, me trajeron. Y bueno, una semana, la semana siguiente, cuando dicen que la Argentina tiene golpe militar y pasaban los aviones, fue de terror porque pese a las vivencias de Chile. Una época muy mala que uno salía y no sabía si volvía a la casa. Y se vivió bastante, acá se vivió bastante feo el proceso. Yo me acuerdo de los chicos, teníamos miedo de todo, no podíamos salir a la esquina. Mirá que yo de la esquina estaba a 20 metros. Venían soldados con los carros, con los camiones, se apostaban ahí, hacían raya, venía la policía. Nos creamos con un poco de miedo, con mucho miedo. Hay un religioso acá, que es el hermano Domingo, que está desde hace muchos años. Él, por ejemplo, nos comentaba cómo en aquel tiempo había un grupo de montoneros que se juntaban en una manzana. Pero había activismo aquí, evidentemente sí que había. No sé, secuestraban camiones de carne y venían acá y la repartían, ¿no? Un vecino de Lombú, el señor Herrera, lo vinieron y lo acribillaron en su casa. Pero sé de dos personas más, un vecino que desapareció un día, fue a trabajar y no volvió nunca. La vuelta de la democracia, bueno, yo más o menos ahí ya tenía un poquito de visión también lo que era algo de política, que vos más o menos, no tanto, ¿viste? Pero vos decís, uh, ya la democracia es algo bueno, ¿viste? Que vos decís, qué lindo, loco, ahora vamos a tener otras oportunidades, van a haber, no sé, yo lo veía como algo lindo. De mi parte fue muy optimista, yo estaba muy optimista porque me hablaban, este, donde trabajaban me hablaban de que iba a haber un cambio. Y el optimismo y la expectativa era grande. Siempre hubo dos personas acá que quisieron manejar el barrio, por decirlo así, viste, de alguna manera, que eran los referentes, digamos, de esa época y que organizaban. No sé si tenían, este, a ver, algún proyecto que por ahí nosotros no lo sabíamos, viste, algún proyecto, digamos, de barrio, de cambiar, pero en ese momento era cubrir la necesidad de, 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 de el momento, digamos, viste, mantener, ya te digo, lo que era la luz, el agua, viste, qué es eso. En el 83 creo que predomina lo económico y lo social acá, que empezaron a dar la caja PAM. Y todo ese contexto, digamos, ya la gente no estaba politizada. El que el primero empezó a donar fue Alfonsín, pero era una caja y hacía, hacía y se movían las cosas que estaban adentro, porque era un paquete de fideos, un aceite y una, como este, lenteja. La caja PAM retiraba a mi mamá. A mí no me daban, me daban a mi mamá. Porque a más de uno, en la familia no le podían dar. Nosotros éramos dos familias, pero nos daban una. Programa Alimentario Nacional. Mucho más que pan. El que come y no copia, tiene un llanto en la barriga. La, 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 la. Creo que en los 90 nos saturó a todos. Digo, y a mí siempre me da la sensación de la esclavitud, ¿no? Digo, cuando uno no podía crecer, no podía progresar y te tenían enseguecido con algunos avances materiales, ¿no? Digo, yo creo que esa fue la época del país de los supermercados, ¿no? Si bien era necesario, digo, yo creo que el tema de la comida es necesaria y lo padecía mucha gente, pero no era solamente eso, ¿no? Y bueno, nosotros más vivíamos como en la época de viendo a ver si venía algo al barrio como para que nos puedan distribuir. Después me acuerdo que había venido un plan que bajó al barrio, que lo bajó la iglesia, me parece, que te daban unos tickets para ir a comprar. En realidad era como que pasaban las cosas y pasaban para algunos, no para todos. Me parece a mí que uno se cansó de eso, ¿no? Y descubrí que era toda una mentira, en realidad, a costa de la educación, a costa de vivir como vivíamos. La poca instrucción que teníamos psicíficamente y de la Constitución Nacional, cero. Lo único que teníamos nosotros era necesidad e ignorancia. Nosotros sabíamos que había elecciones y nos íbamos a votar por el puntero que decía o ponía un cartel en la unidad básica de, qué sé yo, en esa época, Menem, por ahí. Y bueno, fue la ignorancia, ¿no? Siempre estuvimos viviendo dentro de una ignorancia lo que era la política. Y lo que nos sobraba era el asesinamiento ya. Las cañerías de plástico pasaban por las zanjas, donde estaban las aguas hervidas, el agua estancada, vamos a decir, por la cuneta. Y pasaba por la zanja de la misma agua que bebían nuestros hijos y nosotros, en la necesidad y la ignorancia, como te decía nuevamente, no nos dábamos cuenta de lo que estábamos haciendo. Y yo me veía la responsabilidad de hacerlo. Me veía como que la obligación moral de iniciar algo, por lo menos lo que me tocaba acá en Villapalito. Sabía que había plan arraigo en aquel tiempo y nosotros teníamos que poner 42 mil pesos o en dólares en aquel caballo que estaba. Y nosotros juntamos esa plata. Me acuerdo que mi mamá daba todos los meses dos pesos en ese entonces que le pedían a pedir, todos los meses dos pesos. Y yo le decía, pero doña, ¿a quién le está pagando la tierra? No, yo estoy pagando la tierra. Ella siempre pagando su tierra todos los meses, ¿viste? Y era una señora de 80 años. Y yo a la vez le tenía como medio pena porque yo digo, ¿qué está pagando? Más de un año debe ser que pagamos. Yo iba a pagar siempre, me decían, no vayas a pagar, seguro que no nos van a dar. A la final me cansaron, dejé de ir a pagar. Yo no llegué a pagar nada, porque yo fui en una de esas reuniones. Y como yo ya entendía de una escritura, entendía cuáles son los planes de pagar y todo eso, la idea de ellos es que hicieron así. Yo solicitaba acá un lote y tenía que pagar en el banco, ¿no? Pero en el banco figuraban los nombres de los tres que eran de la cooperativa, no figuraban los nombres nuestros que somos dueños del lote. Eso me llamó la atención a mí. Digo, ¿cómo puede ser que estamos pagando algo que no es nuestro? Están en nombre de los tres. Bueno, eso se perdió todo porque la gente que supuestamente estaba organizando eso se fueron de acá, del barrio. No, en nada, perdemos la plata, mamá. Nos ha estafado. Nos dimos cuenta de que prácticamente fue una gran estafa a la comunidad del barrio. De hecho, hicieron trabajos. Sí, reconozco que hicieron trabajos, vamos a decir, administrativos, pero fue más a favor de ellos que a favor del barrio. Porque al principio era todo pagar, ¿entendés? Vos tenías que comprar la tierra, no eras tampoco que te la iban a regalar ni nada. Primero tenías que comprar la tierra, se hizo un boleto de compra-venta, ¿viste? Que fue todo medio raro también. Se logra un plan de pago, se hace la asamblea, la gente lo aprueba, lo avala, lo aprueba y hacen un pago de un anticipo y, bueno, y van pagando cuotas después, ¿no? Que después eso se suspendió, ¿viste? Pero gracias a ese anticipo se paga el 5% de lo que era el valor en esa época del boleto de compra-venta para acceder a la posesión de la tierra, digamos. El barrio consigue la posesión real de la tierra en un boleto de compra y venta. Hicieron trabajos importantes de tratos, pero era como que se habían cerrado, habían formado como un triunvirato donde era inaccesible. Era presidente, secretario, tesorero. Los tres y de ahí no daban información a nadie, no dejaban participar a nadie. La cooperativa no avanzaba mucho, como no avanzaba mucho y con el tiempo la gente iba viviendo, que iba pasando, iba pasando el tiempo y la necesidad de cada uno era cada vez peor, cada vez peor porque los hijos iban creciendo, entonces por ahí muchas veces por eso, al no encontrar el cambio, no había mal acompañamiento. A nuestros padres se les hizo muy habitual, nosotros a la nueva generación dijimos que no a esto. Tomaron inicio que, bueno, que nosotros no podíamos seguir esperando. Nosotros, digamos, porque nosotros, todas las generaciones que vivían acá y los chicos que ya estaban, que tenían hijos de Tequello, también ya querían para su familia algo mejor. Yo creo que la propia realidad te lleva a decir, bueno, o seguimos o decimos basta, ¿no? Y yo creo que a mí me tocó decir basta, digo, había que buscar el cambio, era urgente, era necesario. Y así fue como un día Bachi me llama, sería julio, agosto del año 99, y él me dice, ¿por qué no empezamos también, Pablo, a dar charlas en materia de derechos humanos? Bueno, y así nació la relación muy fuerte que tuvimos con todos los hoy jóvenes, ya adultos, digamos, que empezamos a ver como posibles conductores, líderes naturales, ¿no? Bueno, con Bachi decíamos esa noche, bueno, dice, hay que formar una alternativa a la cooperativa que está. El proceso se da con un grupo de gente, si bien no era todo el barrio que acompañó el proceso, pero un grupo de gente fuerte que quería, que quería y el resto que se benefició de esta lucha, ¿no? Lo encontramos con que no teníamos nada, enodaban, lo único que nos decían la gente que se acercaron a nosotros cuál era nuestro derecho, e íbamos por nuestro derecho. La única forma de que nosotros podamos cambiar y corregir y todo, éramos todos juntos. Nosotros empezamos a fomentar en todos lados, en la mayor parte en la cancha de fútbol. Así que la gente como vio que veía que nosotros estábamos tan convencidos, y todos los días andábamos, y todos los días teníamos algo para sumar, entonces la gente fue aceptándonos de a poquito. Y después, bueno, de acá además, ¿qué hacemos? El proyecto, ¿no? Vamos a animarnos a hacer algo. En esa época se empieza a hacer la toma. Toda la gente del barrio, la nueva generación, empieza a hacer la toma. Todo este campo se hizo una toma. La toma del 99 fue algo tan casual. Y tan sorpresivo, que de verdad, no estaba planificado. Pero no estuvimos organizados ni nada, fue así todo de repente. Yo creo que ya era algo que estaba ahí latente, porque había mucha necesidad, que ya se veía mucho el hacinamiento. Tiró uno a la piedra y dijo, mirá, yo ya no aguanto más acá, cruza al frente, se fue sumando. Automáticamente uno, el otro, el otro, y cuando dimos cuenta se tomó todo el predio. Era como que el barrio se reveló y dijo, no queremos vivir más como vivimos.